Noticias de última hora preste mucha atención. Leonidas Issa también piensa en una posible candidatura presidencial. El presidente de la Conaye, Leonidas Issa, plantea construir la gran unidad para las próximas elecciones generales de 2025. Las bases del movimiento pachacutí que en la región costa lanzaron la precandidatura presidencial de Leonidas Issa, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, a un año de las nuevas elecciones generales. Así consta entre las 22 resoluciones aprobadas por la dirigencia regional de esta organización política, que el 17 de febrero de 2024 se reunió en Guayaquil. El documento, que se hizo público posteriormente, todavía no ha sido consensuado por esta tienda política a escala nacional. Designar al compañero Leonidas Issa como precandidato presidencial para las elecciones del 2025. El plan de gobierno tiene que sostenerse en el debate, la lucha, la movilización, señala el texto. Otra de las resoluciones fue solicitar la expulsión de las filas de pachacutí que del exasambleísta Ricardo Banegas, a quien acusan de transar con el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. En este contexto, Issa, quien participó del lanzamiento de la precandidatura del abogado Pedro Granja por las filas del Partido Socialista, llamó a buscar la gran unidad entre esta tendencia. Las convenciones regionales que lleva adelante el movimiento pachacutí tienen como objetivo fundamental construir un proceso de unidad amplio que integre a las izquierdas y a todos los sectores sociales que buscan un cambio real, puntualizó. Con miras al próximo proceso electoral, además de Issa y Granja, otras organizaciones políticas barajan los nombres de Luisa González, Correísmo, Gentopec, PSC, Carlos Chabascal, Centro Democrático y la reelección del actual mandatario, Daniel Novoa, ADN. El gobierno de Novoa es considerado de transición, ya que, en aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada, estará en el poder hasta mayo de 2025, cuando debía concluir el mandato de Guillermo Lazo. En más noticias. Asamblea, fiscalización podría llamar a excomandante de policía, Tania Varela. El legislador Ramiro Vela pedirá información y espera escuchar en la comisión de fiscalización a la excomandante de la policía, Tania Varela. La defensa que la general de policía, SP, Tania Varela, hizo en las redes sociales tras la denuncia de su supuesta colaboración con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, aún dejan dudas en la Asamblea Nacional. El asambleísta Ramiro Vela, de la bancada oficialista ADN, dijo que el 21 de febrero hará oficial un pedido de información y solicitará a la comisión de fiscalización, de la que es parte, que inicia una investigación no solo a Varela, sino en torno a lo que, en su momento, se denominó Narcogenerales. En diciembre de 2022, el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lideraba Fernando Villavicencio, emitió un informe sobre el caso León de Troya en el que se señala en varias ocasiones a Varela, a quien incluso se le asigna el alias de, La Madrina. Su rol, según el informe, era dar seguridad a una organización delictiva y ubicar a policías de su confianza en puestos clave para ayudar a esa operación de narcotráfico de la que estaría atrás la mafia albanesa. El 18 de febrero, luego de una publicación de primicias en la que se recordaba el informe del Frente Parlamentario, se decidió a hablar. Calificó como falsas las acusaciones. Aseguró que no ha sido requerida por la justicia para ninguna investigación y que, por lo tanto, no ha tenido la necesidad de huir o esconderse. Tengo intacto mi honor y puedo caminar tranquila y con la frente en alto, escribió Tania Varela. Más allá de las explicaciones, necesitamos saber los antecedentes. Saber de dónde salen estos comentarios que se están divulgando y escuchar a diferentes actores que podrían tener información, dijo Vela. El asambleísta considera que, una vez que Varela decidió romper el silencio, debería ser llamada a comparecer ante fiscalización. En más noticias. El correísmo, atorado por su doble estándar frente a los derechos humanos. Las recientes reformas penales, debatidas en la Asamblea, desataron una polémica al proponer la revisión de sentencias si la Corte Interamericana o los Comités de Derechos Humanos de la ONU identifican violaciones en la materia o errores en el debido proceso. La intención del correísmo de tramitar unas reformas penales que agreguen una causa adicional para la revisión de sentencias judiciales generó cuestionamiento sobre un posible objetivo político de fondo, la revisión de la sentencia de Rafael Correa. El documento, promovido por la Revolución Ciudadana, para el segundo debate de las reformas al Código Integral Penal que discutió el jueves, 15 de febrero, planteaba dos artículos controversiales sobre el tema. El primero agrega que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias, estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias. Y la segunda es la disposición general, que reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto en un plazo de 45 días. Esta disposición hace énfasis en los casos que afecten la libertad individual o los derechos políticos y de participación para la restitución inmediata de los derechos vulnerados. Los servidores judiciales responsables incurrirán en responsabilidades disciplinarias e, incluso, enfrentarán responsabilidades penales. Precisamente, uno de los principales argumentos del expresidente Rafael Correa es que la sentencia del caso Sobornos, por corrupción, fue dictada para impedirle el retorno al país y una futura participación electoral. Por lo que ciertos sectores políticos y sociales vieron esta intención legislativa como un pretexto para buscar la impunidad del líder de la Revolución Ciudadana. Las críticas se originan por el doble discurso del correísmo sobre los temas de derechos humanos, debido a que el expresidente se dedicó a denostar a quienes hacían denuncias en la materia ante la SIDO la ONU. Durante su mandato, Rafael Correa envió a su canciller Ricardo Patiño, en 2014, a una cruzada por la región para conseguir votos de los estados miembro para modificar el sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, su iniciativa fracasó. El entonces mandatario mantuvo una tensa relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Además, el Estado dejó de acudir a las sesiones y audiencias de la Comisión y se negó a acatar las medidas cautelares emitidas por el organismo. Por otro lado, Correa, pese a sus constantes críticas contra el sistema interamericano, apoyó financieramente a la Corte Interamericana desde su gobierno y decía que su trabajo era incuestionable. Pero, cuando el organismo emitió una sentencia contra su gobierno, el exmandatario prefirió culpar a la Procuraduría por no defender al Estado. Algo similar pasó durante su gobierno con los exámenes de derechos humanos realizados por la ONU. Pese a las numerosas recomendaciones emitidas en torno a la independencia judicial, la libertad de reunión, asociación, expresión y opinión, así como al derecho a la protesta, la salud sexual, igualdad de género, entre otros, el gobierno correísta prefirió omitirlas. Pese a la polémica por las reformas penales y a la maleable posición de Rafael Correa frente al tema, la Constitución aprobada en 2008 ya establece la obligatoriedad del Estado en el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Es por esto que, pese a su campaña internacional de desprestigio contra la CIDH, el exmandatario y sus coidearios ahora acuden a esa misma comisión para presentarse como víctimas. Ya que la CIDH es el paso previo para que los casos lleguen a la Corte Interamericana. El mismo Correa difunde constantemente los pronunciamientos de la CIDH cuando su gobierno no acataba las medidas cautelares que dictaba el organismo bajo el argumento de la soberanía. En más noticias. La Fiscalía califica de mamotreto las reformas al COIP y prepara acciones de ser aprobadas. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que está atenta a la actuación de la Asamblea respecto a las reformas planteadas al COIP. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que se analizan en la Asamblea, preocupan a la Fiscalía General del Estado. La principal del organismo, Diana Salazar, recomendó que el Ejecutivo vete el proyecto y analiza acciones en caso de su aprobación. La sesión en la que se debatían las reformas fue suspendida el pasado 15 de febrero, antes de la votación. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfo, el debate se retomaría el 20 de febrero. La Fiscal Salazar expresó su preocupación por uno de los artículos que se pretenden incluir. En una entrevista para el programa Políticamente Correcto de Ecoavisa, la funcionaria calificó de mamotreto jurídico a las propuestas presentadas por la bancada de Revolución Ciudadana. Están tratando de incorporar una quinta causal para el recurso de revisión, que beneficiaría únicamente a las personas que en los últimos cinco años han buscado anular sentencias en firme, dijo Salazar. A decir de la fiscal, existiría una dedicatoria en esta propuesta de reformas. A su criterio, se estaría tratando de beneficiar a los políticos sentenciados en el caso sobornos y que ahora están prófugos. Uno de los sentenciados del caso sobornos es el expresidente Rafael Correa, quien se refugia en Bélgica. El proyecto de reformas aún no ha llegado a la fase de votaciones y por ahora se desconoce si los asambleístas de Revolución Ciudadana tendrán el apoyo de otras bancadas. Pero, Salazar está preparada y ya piensa en las acciones a futuro en caso de que la Asamblea apruebe la propuesta. La sugerencia sería que la secretaria jurídica revise muy bien las intenciones, la connotación y el alcance de estas reformas y recomiende al presidente el veto total. Si se llega a publicar este mamotreto jurídico, la Fiscalía ya prepara una acción de inconstitucionalidad, finalizó Salazar. Sin votación, Henry Cranfell suspende la sesión en la que se debatían las reformas al COIP. La modificación del artículo 658 del COIP, que permitiría una eventual revisión de la sentencia contra el expresidente Rafael Correa, causó polémica. La Asamblea Nacional cerró su jornada de trabajo sin tomar una decisión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en medio de la polémica por la inclusión de artículos que permitiría una eventual revisión de la pena contra el expresidente Rafael Correa. La predisposición que mostró el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Sedeño, de la Revolución Ciudadana, de separar para la votación los artículos que tienen consenso de aquellos que son cuestionados, parecía que habría un camino para la aprobación de las reformas. Sin embargo, la legisladora independiente Sofía Sánchez alertó que el nuevo requisito que busca incluir el correísmo para la revisión de sentencias no solo estaba en el articulado de las reformas, sino también en una disposición general que Sedeño metió en el bloque que la mayoría de legisladores estaba dispuesto a apoyar. El presidente Henry Cromwell suspendió la sesión por algo más de dos horas. El objetivo era buscar una salida a este nuevo intento correísta de poner en la ley el texto que, según los legisladores de otras bancadas, beneficia exclusivamente a Correa. Cuando se reanudó, Cromwell dispuso retomar el punto 2 de la misma que trataba de repartir a las comisiones de la Asamblea la elaboración de un informe sobre la rendición de cuentas de las autoridades de control y volvió a suspender la sesión, esta vez sin fecha fija de reanudación. El asambleísta Vicente Tallano del Partido Social Cristiano dijo que en esas dos horas no se pudo llegar a acuerdos con las bancadas que se oponen a las pretensiones correístas. El PIA sí cree que la normativa tiene aspectos positivos que se pueden salvar y desechar lo negativo. En tanto que, Construye es más radical y pide el archivo de todo el proyecto y que se lo vuelva a construir y debatir desde cero. En la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional están las dos corrientes, los que creen que se puede mejorar y los que abogan por un nuevo proyecto. ¿Cuándo se retomará el debate? Tallano considera que el martes, 20 de febrero podría ser tratado de nuevo con los cambios planteados en esta primera jornada de debate. Adrián Castro, de ADM, coincide en que, en no más de ocho días, Sedeño puede hacer los cambios y reformular la moción para que haya un bloque de consenso, sin la disposición general. Sin embargo, si no hay modificaciones y la revolución ciudadana mantiene su postura y las otras bancadas no ceden, el debate se podría reactivar hasta en un mes. ¡Gracias! ¡Gracias!